Ven a mi vida con amor, que no pienso nunca en nadie más que en ti. Yo te lo juro por mi honor, te adoraré, como me falta tu querer, si un instante separado estoy de ti. Ven te lo ruego por favor, esperándote estoy. Solo una vez platicamos tú y yo y enamorados quedamos. Nunca creímos amarlos al fin con tanta sinceridad. No tardes mucho por favor, que la vida es de minutos nada más. Y la esperanza de los dos es la sinceridad. No tardes mucho por favor, esperándote estoy de ti. Platicamos tú y yo y enamorados quedamos. Nunca creímos amarlos al fin con tanta sinceridad. No tardes mucho por favor, que la vida es de minutos nada más. Y la esperanza de los dos es la sinceridad.